De la primera carta del apóstol San Juan, queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz como él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos de espada sabrán con sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra vida nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gracias a Dios! Levantate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha de que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito. Se oyen llantos y lamentos. Raquel, que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Todos ustedes, ¿quién de ustedes ha sido mamá? A ver, levántenme la mano. Oh, papá. ¿Quién de ustedes? Levántenla bien, 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 claro. Muy bien. ¿Quiénes no hemos sido mamá o papá? Pues yo mero, ¿verdad? Yo no soy papá. Y algunas de ustedes tampoco son papás. Yo creo que no mamás, ¿no? Pero todos, ¿alguna vez han cargado un niño de unos tres días de nacido? ¿Sí han cargado un niño de unos tres días de nacido? Cuando yo cargo un niño así, tan chiquitito, un sobrino, un niño que ustedes traen a que le rece, o una niña, un niño de un año, dos años. Hasta los cuantos años los niños son curiositos e inocentes. Porque todos los niños son bonitos, ya de viejo se hace uno feo, pero todos los bebés, pues, son bonitos. Como hasta los cuantos años, a su hijo, a las mamás, pues, a ninguna edad se le quita lo curioso a su hijo, ¿verdad? Ay, qué bonito está mi hijo. Aunque, bueno, pues, no está tan guapo, doña, pues, no, no exagere. Pero, más o menos, pues, no sé cuántos años tendrá un niño para que deje de ser inocente, curioso, que se deje cargar, que se deje dar un beso en la frente, ¿verdad? Que con un dulcecito lo tengas contento. Dos, tres años, yo creo, ¿no? Y yo creo que todas ustedes han súper protegido a un niño, a un bebé, porque a un bebé hay que protegerlo mucho. Ya a un niño también, pero ya no tanto, y a un joven, pues, menos. Pero a un bebé sí, a un bebé lo tenemos que proteger de una picadura, de una caída, de una quebrada, de una quemada. Y también de gente mala, ¿no? También hay gente grosera, enferma, demente sexualmente. Entonces, todas ustedes, pues, difícilmente se despegan de un niño que tenga menos de tres años. No es fácil despegarse de un niño así. Porque el papá y la mamá, pues, lo protegen. Yo, cuando cargo un niño, fíjense, y no es mío, pues, ningún niño que cargue es mío. Y cuando cargo un niño y lo huelo, lo siento, veo la inocencia en su mirada, en sus manitas que quieren moverse, en sus ojos que te ven de arriba abajo, pues, yo creo que todos hemos sentido ternura. Es un sentimiento de ternura por un niño o por una niña, ¿no? Y más si es su hijo de ustedes. Y cuando yo veo eso, alguna vez me ha llegado un pensamiento y digo, ¿cómo hay quien, cómo hay quien se atreve a quitarle la vida a un ser así? No, no puedo hablar esa palabra porque si no me van a, me van a bloquear aquí porque está prohibido utilizar ciertas palabras en YouTube. ¿Sí sabían? Hay palabras que yo no puedo utilizar aquí porque me vetan. Y qué triste que no las pueda usar, pero me están entendiendo a qué me refiero, ¿no? ¿Cómo es posible que se le pueda quitar la vida a una persona completamente inocente en el lugar más seguro? Porque el lugar más seguro para un niño, ¿dónde es? Pues la panza de su mamá, ¿o no? Es más segura la panza de la mamá que la cuna, que la andadera, que la carriola, que los brazos, que... La panza de una mamá es la parte más segura para una persona. En ningún lugar estuvimos más seguros que en la panza de nuestra mamá. Porque ahí no ocupábamos ni biberón, ni chupón, ni cobija, ni nada. Éramos completamente seguros allí. Nuestra mamá nos cuidó. Yo no me explico cómo hemos hecho un derecho el poder matar. Porque se le llama de otras maneras para que no se oiga tan fuerte. Le llaman interrupción, derecho de la mujer, ¿no? Yo siempre he dicho, bueno, pues un derecho de una mujer es sobre su cuerpo, ¿verdad? Si quieres cortarte una oreja, mija, pues córtasela. ¿Cómo ve? ¿Quiere cortarse un pie? Pues córtaselo. ¿Quiere sacarse un ojo? Pues sáqueselo, mi chula. Pero, señoras, cuando ustedes estaban embarazadas, ¿sentían las pataditas de sus hijos? ¿Por qué sentían? Porque era algo extraño en ustedes. Porque no es tu vida. Eres el instrumento de Dios para dar vida, pero esa ya no es tu vida. Y hoy hablamos de los santos inocentes, de los niños que fueron asesinados, menores de dos años. Delante de sus madres, ¿se imaginan? ¿Se imaginan aquel horror en aquella noche terrible? Por un desquiciado, loco, enfermo, como Herodes. Porque se enojó, porque no le dijeron los magos dónde estaba el rey de los judíos. Un hombre desquiciado, enfermo, arbitrario, que les dijo, vayan y maten a todos los niños de Belén, menores de dos años. A todos los niños. Que no quede uno, Belén y los alrededores. Y fueron y les arrebataron. Hay películas de esas escenas macabras, terribles, horribles. ¿Se imaginan? ¿Ustedes mamás que les mataran a su hijo en su cara de ustedes y las dejen vivas a ustedes? ¿Para volverse locas? ¿O no? Para volverse locas. Por más que los seres humanos legalicemos y aparentemos que es un derecho y que somos una sociedad muy moderna. Eso, el derecho a matar no debería de existir. No debería de existir. Y hoy muchas personas, yo sé que hasta me están viendo alguna que otra que me está volteando la cara para otro lado. No podemos hacer un derecho el poder matar. Yo les quiero decir, mujeres, sobre todo a las mujeres, pero también a veces hay hombres que impulsan a que la mujer lo haga, ¿no? Entonces, la mujer es muy inteligente y más ahorita. Ahorita las mujeres son súper inteligentes. Siempre lo han sido, pero no las dejábamos ser ustedes. A mí me da mucho gusto que hoy las mujeres tienen los mismos derechos que yo, ¿no es cierto? Los mismos, gracias a Dios. Mujer y hombre tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Somos libres, pueden casarse con quien ustedes quieran, pueden votar por quien ustedes quieran, pueden vestirse como ustedes quieran. Son maravillosos nuestras libertades. Vivimos en un México donde la libertad es un derecho. Y a mí me da mucho gusto verlas arregladas, pintadas, con unas uñonas así, ¿sabe? Como de Dráculas. Digo, bueno, pues si quiere ella andar con sus uñonas ahí de gavilana, pues ella sabrá, ¿verdad? Pues está bien. Estamos en un país libre, donde si se quieren pintar las cabellos de rojo, se los pueden pintar o de azul. Todo eso, bendito sea Dios, ¿no les da gusto ser tan libres? Sí, pero hay cosas en las que no se puede legalizar, como es este caso. No puedo hablar de eso, pero me entienden ampliamente de lo que estoy hablando, ¿verdad que sí? Completamente me entienden. Ahora, pero vamos a algo más profundo. Esto que hizo Herodes es tremendo, es muy grave, es algo que nos debería de hacer reflexionar mucho. Miren, ¿cómo se llama el quinto mandamiento? A ver, ayúdenme, porque a mí ya se me olvidan los mandamientos. Primer mandamiento, vamos por orden, porque así se lo saben más pronto. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Segundo mandamiento, no tomarás en vano o no jurarás en nombre de Dios en vano. Número tres, santificarás las fiestas. Número cuatro, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, ahí nos paramos. Ese mandamiento es el más cortito, junto con no robarás. Son dos palabras, no matarás. Allí no dice, bueno, de vez en cuando no hay problema, si te pegan pues mata, si te agreden mata, si te responden mata. No, es no matarás. No matarás, y menos a un inocente. Yo quiero entrar a la conciencia de ustedes y les voy a decir lo siguiente, miren. Hace como unos ocho años, yo me acuerdo, cuando estaba en Chilpancingo, llegó una mujer a confesarse y más que confesarse quería platicar. Pero yo desde lejos la vi muy mal, muy, muy pobrecita, muy mal emocionalmente. Me dijo, padre, quiero hablar con usted y les voy a decir, no porque me lo dijo en confesión, sino me lo dijo en una plática. Porque le dije, no, tú no ocupas confesarte, tú ocupas platicar. Sí, necesito que me oriente, padre. Mire, yo estoy sumamente mal, padre. Yo tres veces he cometido esto, ¿sí me entienden? Y, padre, no puedo dormir. Tomo medicina, voy con el psiquiatra, voy con el psicólogo, fui con brujos. No puedo dormir. ¿Por qué? Dice, todos los días en la noche se me viene a mi mente lo que hice y no puedo dormir. Necesito el perdón de Dios. Le dije, sí, y tú necesitas hacer una penitencia fuerte para que puedas reparar el daño de lo que hiciste. Y yo te voy a dejar una penitencia fuerte. De aquí en adelante tú vas a luchar por el derecho a vivir de los niños, incluso los no deseados. Durante toda tu vida. Padre, ¿y hay algo más? Dice, yo hace dos años me casé y ahora que quiero tener no puedo. No puedo. Los doctores ya me dijeron que no puedo, por eso que hice. Me afecté mis órganos y no puedo. Y estoy a punto de volverme loca porque yo pude tener tres y no quise y ahora que yo quiero no puedo tener ni uno. Todo esto tiene una afectación en la salud o no, mujeres, porque no es natural esto. Después de esto, yo les quiero hacer una reflexión a ustedes las mujeres y a los hombres que han estado de acuerdo en esto. Porque hoy la legalización de esto nos hace pensar a nosotros que está bien. Si tú quieres, no lo tengas. Si tú quieres, tenlo. Si tú quieres, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Ante Dios pasa. Porque no matarás. Pero vamos a algo más profundo. Yo he conocido señoras que han hecho esto y a mí me han contado, padre, le juro, padre, que si yo lo hubiera escuchado a usted, por ejemplo, esto que estoy diciendo ahorita, hace cinco años, hace diez años, hace veinte años, padre, yo no hubiera hecho eso. Pero nadie me orientó exactamente. Hoy hay mujeres, pobrecitas mujeres, si les pasa, platiquen con alguien lo que están viviendo. Porque cuando uno no saca lo que trae, se ahoga. Tienen que saber comunicarse con alguien de toda su confianza y platicar lo que está pasando. Dice, a mí nadie me orientó, padre, yo me llevaron a un hospital, me durmieron y me hicieron esto, padre, y me dañaron mis órganos y ahora ya no puedo quedar, estoy mal. Yo no fui consciente, padre, yo le platiqué a mi mamá, me llevaron y me hicieron esto y así me fue. Y me siento muy mal, porque yo no supe bien exactamente lo que estaba pasando. Pero lo que quiero llegar es a lo siguiente, mujeres, ¿qué se siente tener un hijo? Mucho dolor, ¿no? Las que lo tienen normal, las que les abren la panza con una navajita, pues eso, pues eso, luego las cosen y ya, pues un ratito de reposo y ya su barriguita otra vez nueva y no pasa nada, ¿verdad? La cesárea, ¿no? ¿Qué le llaman? Pues así está más fácil, ¿o no, mujeres? ¿Quién ha tenido un bebé por parto natural? Muy bien, ¿mucho dolor? Muchísimo, ¿no? Pero cuando les acercan a la criatura, el hombre más guapo del mundo, ¿eh? ¿Se les quita el dolor? Bueno, no, pero se les olvida. Sí, cuando ves a ese niño y lo ves sano, grandote, dices, valió la pena, valió la pena, no importa, ya me curaré, ya me aliviaré, valió la pena, claro. Porque fuiste el instrumento para dar vida. Mujeres, escúchenme muy bien, una mujer es un instrumento de Dios para dar vida. Y Dios a ustedes las creó para dar vida, no para quitar la vida. Las mujeres son el ser más fértil que Dios hizo para dar vida. Porque los hombres no podemos dar vida. Somos los que podemos embarazar a una mujer, pero realmente la que engendra es la mujer. Y la que da luz o pare a un hijo o parir a un hijo es la mujer. Y la que lo amamanta es la mujer. Entonces, la parte más fértil de este mundo es la mujer que Dios creó así. Así que si Dios las creó a ustedes para dar vida, bueno, pues, qué maravilloso, qué maravilloso. La mujer que puede engendrar y que pudo dar vida y que amamantó a uno, a dos o tres o a más niños y lo sacó adelante. Qué precioso, qué hermoso el poder sentirse la parte fértil de Dios. Así que, no, pero es que este niño yo no lo quería tener y que, bueno. Miren, mujeres, les voy a decir algo. Todos podemos escapar de todo, podemos engañar a todos, podemos burlarnos de todos, incluso creer que nos burlamos de Dios. Hay gente que cree que se burla de Dios, que dice que Dios no existe, que no necesita de Dios, que él así está bien. Bueno, y Dios te bendiga. Qué flojera hablar con esa gente que dice que Dios no existe. Me da tanta flojera. No me gusta discutir ya con esa gente porque digo, con los católicos que sí quieren aprender, tengo para andarme peleando con los que no creen, bótense mucho por allá. Miren, algo que es sumamente inquietante es que tú puedes esconderte de Dios, puedes esconderte de tus familiares, de tu pareja, de quien sea, pero de la única persona de la que no te puedes escapar es de ti misma, de ti mismo. Puedes engañar a tu hermana, a tu prima, pero a ti mismo, ¿se pueden engañar a ustedes mismos? No. Y yo hasta ahorita no conozco a una mujer que llegue y me diga, estoy orgullosa de haberme sacado dos o tres. ¿Y qué? No. Todas esas cosas se hacen en silencio, escondidas, sin que nadie sepa. Porque como no está bien, eso se hace en secreto, como todo lo malo. Nadie roba en público. Los rateros procuran la noche, la oscuridad, donde nadie los ve. ¿Verdad que sí? Las violaciones, los robos, todo se hace en la noche, en la oscuridad, en el silencio. También estas cosas se practican en unos hospitales donde nadie ve, donde nadie sabe, donde nadie entiende. En silencio. ¿Por qué? Porque nunca va a estar bien eso. Así lo procuren, lo proclamen, lo publiquen. Nunca vamos a poder hacer bueno lo que está malo a los ojos de Dios. Nunca. Y yo les voy a decir que yo conozco gente que cometió esto hace 40 años, hace 30 años, hace 50 años. Y lo sigue recordando como si lo hubiera hecho ayer. Y se mortifica y se agrede. Porque dice, yo, yo, que Dios me dio la capacidad de procrear a un niño. Tuve dos, pero tuve otro al que yo lo pude haber hecho crecer. Y yo lo sé, pero no lo digo. Y eso me cala en mi mente. Así es. Miren, mujeres, escúchenme muy bien. Si algún día ustedes, muchachas, me están viendo, porque sé que hay muchas muchachas que me ven, que a veces sus padres no les hablan de esto y me da tanta tristeza. Yo no sé por qué sus padres no les hablan de esto a ustedes. Si alguna muchacha me está viendo aquí y algún día queda embarazada porque estaba alcoholizada, porque fue un baile y se la llevaron obligada o estaba drogada o simplemente metió las patas, se equivocó. El hombre la embarazó y la dejó, pobrecita. O lo que haya sido, la situación que sea. Padre, estoy estudiando. Yo no puedo mantener a un niño ahorita. Se me va a truncar todo. Yo, padre, fui violada por alguien que ni siquiera sé quién es porque me drogaron, me dieron algo en la bebida. Porque pasa, ahorita pasa. Por desgracia, las muchachas van a bailar y toman como ya como los hombres o peor que los hombres y a muchas muchachas, no a muchas, pero a una que otra la han engañado con alcohol adulterado y las duermen y las violan. Puede pasar esto. Y regresas en sí y te das cuenta que estás embarazada y no sabes ni de quién. No puedes. ¿Qué es lo más fácil? Vamos a una clínica y se acabó. No. Miren, muchachas, escúchenme muy bien. Los años pasan y las cosas no se olvidan. Y menos esto. Esto no se puede olvidar. Yo les quiero invitar, muchachas, si a ustedes les da vergüenza, váyanse a otro lugar. Tengan a ese niño. Ténganlo. Y una vez que lo tengan, tomen una decisión. Porque no es lo mismo tenerlo en la panza que tenerlo en los brazos. ¿O sí es lo mismo, mujeres? ¿Dónde se siente más bonito, en la panza o en los brazos? ¿En los brazos? Claro que sí. Porque ahí lo estás viendo. Ya lo conoces, ya lo escuchas, ya lo hueles. Llora, grita, come. En la panza nomás sientes que brinca. Pero no lo ves. Muchachas, tengan a su niño. Y si no pueden con el niño, denlo en adopción. Hay muchas mujeres que también me están viendo y que quisieran poder tener un niño y no pueden. Y yo les aseguro que ese niño va a encontrar una buena mamá y un buen papá donde va a poder crecer en una familia normal y bella que lo va a cuidar y lo va a apapachar. Y tú, mija, tú te vas a sentir bien porque vas a decir, no maté a mi hijo. Yo lo tuve. No pude en ese momento. Pero sé que mi hijo está con tal familia. Y algún día podré saludarlo y explicarle lo que pasó. Qué diferente cargar en la conciencia que yo no pude criar a mi hijo a que yo lo maté. Qué diferente, ¿no? Porque la conciencia pega. Pero yo, cambiando de tema un poquito, quiero hablarles de la situación en México. A mí me da mucha tristeza. Todos los días en la noche veo noticias. No sé si ustedes ven noticias. Y no hay día que no salga una cifra de asustarse de asesinatos. Quiero... A mí me da mucha tristeza a lo que hemos llegado. Y yo he sacado mis conclusiones que hoy en México se mata por cualquier cosa. Ya no sé, ya... Los hombres de antes eran hombres y se peleaban a trancasos. Eso no era cierto. Se arreglaban las cosas a trancasos. No se daban balazos, se arreglaban. Y la gente hablaba. La gente discutía. Y la gente llegaba a un acuerdo, pero hablando, gritando, lo que fuera. Pero hasta ahí, basta. Hoy, por cualquier cosa, te avientan un balazo o te pueden matar. Y es algo sumamente triste. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a este nivel en México? Yo le echo la culpa a dos cosas. La primera, la no transmisión de los papás a los hijos de valores como el respeto, como la tolerancia y el diálogo. Los padres de hoy no le están transmitiendo a los hijos el valor del respeto. Al contrario, no, muélatelo, quítale, róbale, agárrale, tú eres bien listo. No le estamos transmitiendo a nuestros hijos el valor del respeto, de la tolerancia y del diálogo hacia las diferencias. Y número dos, no se persigue el delito en México por nada. Matan y matan y nadie persigue a nadie, nadie está en la cárcel, nadie, nada. Y esas dos cosas han causado que esto se lleve a cabo como cualquier cosa. Yo les quiero invitar, hermanos. Dios condena la muerte de los demás. Caín mató a Abel. ¿Y qué le dijo Dios a Caín? Dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué acaso yo soy el guardián de mi hermano? Dice, la sangre de tu hermano clama venganza a Caín. ¿Y qué le hizo Dios a Caín? Lo expulsó. Y le dijo, nadie podrá matarte a ti. Donde tú andes y el que te mate tendrá más castigo todavía. ¿Qué le dijo a Caín? Siempre llevarás en tu conciencia que tú mataste a tu hermano. Yo no sé quién se dedique a matar. ¿Qué conciencia puede tener? Porque por más que me digan lo que quieran, yo me acordaría de la cara de esa persona todos los días, de lo que pasó. Hace como cuatro años vinieron por mí de un pueblo que no pertenece a esta parroquia. Llegaron al curato porque iba a haber una presentación de tres años de una niña. y llegaron y ya me saludaron. Padre, buenos días, buenos días. Una camioneta llena de personas con muchas armas. Oiga, padre, este, venimos por usted para que nos ayude con algo. No se asuste. Dije, ay, pues ahora qué pasó. Dice, no, padre, nosotros, de verdad se lo digo, nosotros estamos aquí para cuidarlo, padre. Y sabemos dónde anda y con quién anda y todo. Dice, los tenemos bien vigilados, pero no para mal. Y me dijo, y al contrario, si a usted alguien le hace algo o le dice algo, nomás díganos. Y le damos su calentadita. Así me dijeron. No, le dije, no, hasta ahorita. Hay gente que me grita o eso, pero hasta allí no llega más. Bueno, si alguien le hace algo, usted díganos nomás. Si alguien se pasa, listo. Y nosotros lo encontramos, hombre y mujer. Le damos sus, unas, unas, cómo dijeron, unas, estate quieto. Bueno, pues me asusté, ¿verdad? Le dije, no, pues dígame qué se le ofrece. Mire, padre, este, fíjese que allá donde estamos el padre no pudo ir. Y ya tenemos ahí todo. Y pues ocupamos un padre que vaya ahí a los tres años de una niña. Le dije, bueno, pues, pero a qué horas es mañana, pasada. No es esa ahorita ya. Le dije, oye, pero tengo una misa más tarde, ¿cómo ves? Nosotros lo llevamos y lo traemos, no se preocupen. Nomás vayas en su carro atrás de nosotros hasta tal lugar y ahí deja el carro. Y ya de ahí, usted ya no puede pasar, pero con nosotros pasa. Y luego se levantó así la camisa y aquí traía algo raro. Sí saben qué traía, ¿verdad? Pues, ¿qué le dice? ¿Ustedes qué le hubieran dicho? Le dije, oye, pues, me dejas nomás tomarme un vasito de agua para el pendiente y ahorita salgo. Y pues ya entré, le dije allá a la secretaria y la cocinera, hay esto. Si no regreso, hacen esto, esto y esto, por favor. Ahí rézenle y préndanle el sirio a Dios por mí. Y me subí al carro y ahí voy atrás de ellos, ¿no? Llegué allá, ya estaba ahí todo el pueblito, no les voy a decir dónde porque sí conocen. Y ya un pueblo lejos, lejos, lejos. Bueno, no lejos, pero metido, 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 metido. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al cerro y no llegamos. Hasta que llegamos a un lugar y dijo, aquí va, deje su camioneta y súbase acá con nosotros. Y ya, otra vez, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pues ya llegamos ahí, estaba ahí la banda, estaba la fiesta. Y ya llegué y ya me saludó ahí una persona muy importante. Me dijo, padre, este, me da mucho gusto conocerlo. Dice, mi madre todos los días lo ve a usted en internet. Y tengo órdenes de mi madre que si alguien le hace algo, usted nomás me diga. ¿Cómo ven? No, le dije, no te preocupes, nomás tengo unas muy tercas ahí en el WhatsApp que ya me tienen hasta el gorro. No, dice, o sea, no cuentan, padre. No, no, dice, aquí si alguien le dice algo, algo ver raro. Usted nomás me echa un fonazo. Y yo así, ah, no, pues sí, gracias. Ya celebré la misa. Y ya les dije, no, pues muchas gracias. Les pido si me pueden regresar. Tengo una misa más tarde. Dice, no, padre, espérese poquito. Yo tengo ganas de platicar con usted. Y luego sacaron un bocho y el mero jefe se subió al bocho. Me dijo, vengase, padre, yo lo voy a llevar. Pues ándale, pues. Y ya me subí. Y ya me regresó. Y tres atrás, bien armados, con camionetas y todo. Y dos adelante. Y ahí fui cuarenta minutos escuchando muchas cosas muy graves. Como una persona que tenía tantas ganas de platicar con alguien. Y yo le dije, oye, pero le dije, no está bien eso. Le digo, no, no, no está correcto que tú le quites la vida a la gente nomás porque sí. Y me dijo algo que me quedó, que me dejó frío. Me dijo, mire, padre, yo hace cuatro años. Yo hasta ahorita he matado sesenta y siete personas en mi sano juicio. Borracho o drogado, no me acuerdo a cuántos más los he matado. Pero de los que yo me acuerdo, sesenta y siete. Me acuerdo bien de esa fecha, de esa hora, de esa cantidad. Me dijo, y le voy a decir algo, padre, usted me cae bien. Ninguno de esos sesenta y siete se merecía vivir. Eran violadores, rateros, asesinos. Y aquí, en este territorio donde yo mando, no hay violadores, no hay asesinos, no hay secuestradores. Porque el que lo haga, así le va. Aquí nomás mando yo. Y el pueblo me quiere porque hay tranquilidad y paz. ¿Qué le dirían ustedes? Le dije, mira, pero podrías darte una oportunidad. Dice, padre, yo si salgo de aquí me matan, padre. No puedo salir ya. Esta es mi vida. Mira, si yo salgo de aquí me matan. No puedo. Le voy a pedir algo, padre. Usted me cae bien, dice. Se me hace sangre liviana y es. Me cae bien porque es un hombre natural. Yo llevo otros que son bien barberos. No refiriéndose a los padres, sino a gente. Dice, llevo gente, políticos. Todos quieren quedar bien conmigo. Y usted no quiere quedar bien conmigo. Me trata normal. Y me cae bien. Dice, entonces, pues, usted me cae muy bien, padre. Y gracias por escucharme. Yo le voy a pedir que cuando, cuando, cuando rece, le pida a Dios que me perdone. Si es que tengo perdón de Dios. Estoy arrepentido, pero le pido a Dios que me perdone. Pídale mucho a Dios cuando rece. Y acuérdese de mí. Porque yo no duermo. Duermo dos horas y me despierto. Duermo una hora y me despierto. Porque no es fácil, padre. Yo esas 67 caras las tengo en mi cara. En mi mente. Pídale mucho a Dios por mí. Y se asultó a llorar. Taparó el bocho y se puso a llorar como un niño. Un viejo, grande, fuerte, lleno de armas. Y le dije, yo le voy a pedir a Dios por ti. Y te voy a pedir que no vuelvas a matar a nadie. Dios te puede perdonar, pero ya no lo hagas. Mejor darles unos reatazos, unos hogazos o amárralos. Pero ya no mates gente. Ya no mates gente. Se pueden arreglar de otra forma las cosas. Castígalos, mételos a la cárcel o algo. Haz. Muchas gracias, padre. Voy a luchar por ya no matar. Y ya llegamos. Me dejó. Se imaginan cómo me vine yo solo desde allí. Me dijo, padre, ya es tarde. Ya son las nueve de la noche. Dice. Pero usted váyase tranquilo. Yo este camino lo tengo bien vigilado. Nadie le va a hacer nada. Y cuando alguien le haga algo, dígame. Hasta ahorita no le he dicho nada. Ni he vuelto a saber de ellos, ¿verdad? Pero sé que me ven. Porque a veces me los encuentro. Ah, padre, ahí le manda saludos el jefe. Ah, bueno, pues sí, gracias. Hermanos, tengan mucho cuidado. Nunca le decían la muerte a nadie. Y alguno de ustedes que tenga la oportunidad de algún día matar o el deseo de matar a alguien, no lo haga. Su conciencia no los va a dejar tranquilos. ¿Cómo quisiera ver a México que ya no hubiera asesinatos? Hablen con sus hijos de esto. Las cosas se arreglan hablando. Discutan, griten. Si quieren, hasta dense unos trancasos. Pero hasta ahí, basta. Vete a tu casa, me voy a la mía. Porque matar es pecado mortal contra el quinto mandamiento. Que Dios nos ayude a todos. Gracias. Gracias.